Vamos al siguiente programa propuesto que dice Crear un diccionario en Python para almacenar los datos de empleados de una empresa La clave será su número de legajo y en su valor almacenar una lista con el nombre, profesión y sueldo El programa deberá desarrollar la carga de datos de empleados Permitir modificar el sueldo de un empleado Ingresamos su número de legajo para buscarlo Y mostrar todos los datos de empleados que tienen de profesión a la lista de sistemas Acá deberían de tener el video Y tratar de solucionarlo En caso de que nos salga o quieran ver otra propuesta Pasemos a implementar el algoritmo Se trata del ejercicio 169 Vamos a hacer la función para cargar Vamos a definir el diccionario empleados Vacío Un diccionario Y entraremos un ciclo Mientras la variable continúa Tenga almacenado Una S Vamos a pedir que se ingrese el número de legajo Vamos a pedir que se ingrese el nombre del empleado El nombre del empleado Vamos a pedir la profesión Vamos a pedir que se ingrese el nombre del empleado del empleado del empleado Vamos a pedir que se ingrese el sueldo Y arreglarnos con la clave del empleado del empleado del empleado Y procedemos cuando sale del while a retornar el diccionario empleado. Ya podemos ir haciendo el bloque principal para inicializar la variable empleado, con lo que devuelve la función cargar. La segunda dice permitir modificar el sueldo de un empleado. Vamos a hacer un imprimir primero para ver si los datos están cargados. Listado completo de empleados vamos a hacer. Y para imprimir de forma completa los empleados, recorremos el diccionario y vamos recuperando el legajo de cada empleado, ya que es la clave. E imprimimos el legajo y los tres datos que tenemos del empleado, que es el diccionario, subíndice, la clave, legajo. Y esta nos devuelve una lista. En la componente 0 decimos que tenemos el nombre. Y bueno, después tenemos, si copiamos, en la subíndice 1 tenemos la profesión. Acá hemos puesto profesiones y finalmente en la subíndice de GASCO, subíndice 2 tenemos el sueldo. Ahí es donde vamos a llamar a imprimir. Inmediatamente le damos a imprimir para ver empleados. Permitir modificar el sueldo. Entonces vamos a hacer una función de modificar el sueldo. Se le envía el diccionario empleados. Y para modificar el sueldo tenemos que cargar el legajo del empleado. Mediante la función input. Como es un entero, vamos a convertirlo en entero. Ingresa el número de gajo. Con el número de gajo verificamos si el legajo se encuentra en el diccionario empleados. Si es así, vamos a pedir que cargue el nuevo sueldo. Y el nuevo sueldo lo cargamos mediante la función input. Y ahora modificamos. Empleados, subíndice, legajo. Subíndice, 2. Porque en la tercer componente de la lista está guardado el sueldo. Este es el nuevo sueldo. Por el elce mostraremos un mensaje. No existe el empleo con dicho número de gajo. Llamemos desde el bloque principal modificar sueldo y le pasamos empleados. Y nos falta el último punto. Mostrar todos los datos de empleados que tienen una profesión de analista de sistemas. Vamos a hacer una función de imprimir a la lista. Le enviamos empleados, que es nuestro diccionario. Y mediante, vamos a mostrar un mensaje. Listado de empleados con profesión de analista de sistemas. Si queremos que se impriman comillas dobles, tenemos que escaparlas con el carácter este de la barra. Entonces podemos disponer unas comillas dobles ya dentro de las comillas dobles que son propias de los strings de Python. Entonces se van a imprimir las comillas dobles y no las barras. Y ahora seguimos con el problema. Vamos a recorrer con un for recuperando cada uno de los legajos. Y viendo si empleados subíndice de gajo. La profesión, la segunda componente, o sea en la subíndice 1. Si es igual a analista de sistemas. Si es así, pasamos a mostrar el legajo del trabajador. Y vamos a mostrar, además del legajo, dijimos el nombre. Que está en el subíndice 0. Y también el sueldo. Que está en el subíndice 2. Bueno, llamemos a la función imprimir analistas y le pasamos empleados. Veamos si hay un error sintáctico primero. Y pasemos acá. Legajo 1. Empleado Juan. Profesión analista de sistemas. Sueldo 1.000 pesos. Ingresa otro empleado. Sí. Legajo 2. Ana. Médica. 4.000. Dice acá el otro empleado. No. Tenemos que corregir. El nombre empleado no está definido. En la línea 15. El empleado no está definido. Porque es empleados. Vamos de nuevo. Después corregir ese error sintáctico. Dijimos empleado 1. Juan. Analista de sistemas. Gana 1.000. Empleado sí. Ana. Olvidamos del número. Número de la jugada 1. Dijimos Juan. Analista de sistemas. Ana. 1.000. Dice acá el otro empleado. Sí. Legajo 2. Nombre de empleado. Ana. Profesión médica. Sueldo. 5.000. Dice acá el otro empleado. No. Tenemos el listado. El listado completo. Juan. Analista de sistemas. Gana 1.000. Legajo 2. De Ana. Médica. 5.000. En inglés el número legajo. Vamos a cargar el de Ana. Y le vamos a cambiar el sueldo. Por 10.000. En vez de 5.000. El listado de empleos con profesión en la lista de sistemas. Como vemos. Es 1. Juan. Que es el listado. Pero este. Lo hemos modificado. Si bien no lo hemos impreso. Si queremos imprimirlo. No nos va a quedar más que llamarlo. Después de modificar. Probemos de ejecutarlo. Después de modificar. Legajo. 1. Juan. Analista de sistemas. Sueldo. 1.000. Otro empleado. Si. El 2. Que es Ana. Médica. Sueldo. 5.000. Desea que hay otro dato. No. Ingrese el número legajo. Vamos a modificar el de Ana. O sea. El 2. El nuevo sueldo. Va a ser 10.000. Va a ser 5.000. A 10.000. La impresión. Tenemos acá 10.000. Tengamos en cuenta que. Cuando uno le pasa a modificar sueldo. El diccionario de empleados. Dentro de modificar sueldo. Modificamos el diccionario. Se va a modificar la variable que le hemos pasado desde el bloque principal. Eso lo estamos comprobando. Acá con este listado. Antes y después. Si. Con esto. Esta queda. Resuelto el problema. Gracias. Gracias.